Cuando repentinamente todo toma un rumbo distinto Noto que tus pasos ya no van en dirección a mi camino Que se ha convertido una simple conversación en agonía Que no represento tu felicidad ni tú la mía Y ya no sé cómo aceptar que de ti vacío quedaré Que de ti tu ausencia llevaré Me declaro culpable de no tenerte Por no escucharte ser incapaz de olvidarte baby No estar a tiempo y en un momento Soltar tu vida y tu mano a mi amor Culpable, culpable, culpable Me declaro culpable Pero repentinamente yo ya no soy tan perfecto Tú no paras de contar uno a uno mis defectos Que se ha convertido una simple conversación en agonía Que no represento tu felicidad ni tú la mía Y yo muy tarde entiendo que de ti vacío quedaré Que de ti tu ausencia llevaré Me declaro culpable de no tenerte Por no escucharte ser incapaz de olvidarte baby No estar a tiempo y en un momento Soltar tu vida y tu mano a mi amor Por no tenerte por no escucharte ser incapaz de olvidarte baby No estar a tiempo y en un momento Soltar tu vida y tu mano a mi amor Culpable, 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 culpable No estar a tiempo y en un momento